No sabes lo que quieres hacer con tu vida Hoy, ya no estoy pa' ti Hoy soy fina Hola, muy buenas, se presenta el mayor artista de las reacciones de toda la historia Bueno, hoy voy a reaccionar a Dana Paula Daco, me lo habéis pedido muchísimo Y pues, como ya sabéis, aquí tengo una lista de reproducción de reacciones a Dana Paula Ya he reaccionado un montón a ella, eh En serio, no os lo perdáis Es putamente genia Putamente genia Está bien dicho, putamente genia Y una cosa más ¿Habéis visto mi Instagram? Mirad que maravilla Pero que es esto, mira que feed más superior, entiendes Es genia Que porque os muestro Instagram Básicamente por lo siguiente Estoy recibiendo muchísimas recomendaciones de YouTube Y eso me encanta Me encantan los comentarios y tal Pero ya son muchos Somos 14.000 personas aquí Y estoy súper orgulloso Pero no puedo hacer caso a todas Así que estoy haciendo un sistema de filtrado La gente que me siga O sea, que esté suscrita a mi canal Que comente abajo en YouTube Y que vaya a mi Instagram Y me siga ahí Y me ponga un mensaje Alan, vengo de YouTube Te recomiendo esta canción de Dana Paula Así que reacciona a ella, por favor Posiblemente Te haga más que eso a ti Que una persona que solo pone Algo abajo en comentarios Y hazme caso Yo comento Y respondo todos los comentarios Que me hacéis Así que sí Siempre voy a saber La gente que me ha comentado en YouTube Y luego en Instagram En serio Siempre lo voy a saber Así que no intentéis engañarme No intentéis engañarme ¿Ok? Así que vamos a reaccionar a taco Dime Si es que yo estoy mal Porque siempre termina Antes de empezar Anda, dime Que no soy lo que estás buscando Deseando Te quise Y te di de más Y ahora yo soy Que no para de llorar Anda, dime Que no puedo seguirte esperando No, 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 no Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Fue esta malda mora Y tequila Curando la herida Parece ironía ¿Por qué? No es que no me quieras Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres hacer Con tu vida Ya no estoy pa' ti No es de fin ¿Cómo no había visto esto antes? ¿Mmm? ¿Cómo no había visto esto antes? Puta madre Mira que ritmo Es que es que Es que Dan es la puta Es la puta No me cago El que no lo sepa Acabo de meter samba En este ritmo Para que sepáis que Todo tipo de baile Se puede bailar En todo tipo de canción Menos el rock Porque el rock Como no hagas así Te quedas un Partido ¿Sabes? Pero bueno Me encanta Sabes lo que quieres hacer Con tu vida Ya no estoy pa' ti Hoy soy free Hoy no quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes cómo duele Lo que me dolía Dime ¿Qué no te gustó? Por los besos Spicy Con mi sabor Anda dime Que me cansé De seguirte esperando Maldito cupido No juegues conmigo Una más Si me rindo Parte mal de amor Y tequila Curando la herida Parece ironía Porque No es que no me quieres Pero solo me querías Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres Hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Acabo de meter la afrodance Cuando tú querías Ya no quiero que me quieras Si no sabes Lo que quieres Hacer con tu vida Ya no soy pa' ti Hoy soy free Hoy me quiero a mí Y ya no hay Ya no quiero que me duelas Si no sabes Cómo duele Lo que me dolía Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y callar Y es que por ti Yo crucé los en un vano Te acostumbras Que no falten abrazos Te acostumbras Solo a pasar el rato Te acostumbras A tener que mentir Y me voy a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar No Maldito cupido No juegues conmigo Una más y me rindo Tres malo K.O. K.O. Dana. Dana, ¿qué decir de ti, chica? Cada día me tienes más sorprendido con cada cosa que haces. Flipando, yo estoy flipando en colores. Me encanta, me encanta. No tengo palabras, o sea... Espero que... Yo mismo represento, creo que, a la gran parte de personas que han oído esto por primera vez. Los fans de verdad, de ser como... Es que, no mames, vamos a meterte a la cabeza de plomazos, güey. No jodas con los vidrios y toda su pinche puta madre. Estoy intentando aprender mexicano. A la verga, a huevo, bro. A huevo, bro, no, bro. A la verga, a hue... Bueno, espero que os haya gustado. Poned abajo el comentario si os ha gustado y canciones más, queréis que os reaccione y todo esto maravillosamente. Me pica el pecho. Tengo cáncer de mamá. No, eh. No se juega con eso. ¡Cantar! No se juega. Lo siento. Se me va a dar la puta pinta. Una vez hayas suscrito, dado like, comentado y compartido con tus amigos, que para mí casi es lo más importante para llegar a más gente. Y gente que le gustan las reacciones, cualquier persona que vea a este payaso hacer algo, pues le va a gustar. Este payaso haciendo algo le va a gustar. Así que... Y una vez hayas hecho esto o esto, pues puedes ir a Instagram, me sigues y me envías un mensaje de... Alan, Alan, eres muy sexy. Eso lo acepto, eh, también. Pero podéis mandarme recomendaciones de música, que es muy probable que te haga más caso a ti que solo la persona que solo escribe abajo en YouTube. No, 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 no.